¿Qué es la resolución nacional? Los que vienen de afuera también valen para los que vienen de adentro y además es un valor que está muy acorde con todas las demás ciudades de Río Negro, que es lo que se está aplicando como criterio nacional. Respecto del boleto estudiantil, ¿por qué se decía aumentarlo? Usted recibió en el acto del 16 de septiembre un pedido y hasta una queja, si se quiere, del Frente Estudiantil de la Comarca para que no siga cobrándose el boleto a los estudiantes, sino que sea un boleto gratuito. Sin embargo, ahora se ha aumentado al 100% el boleto. Sí, sí, es verdad. El criterio del boleto estudiantil histórico en la ciudad de Viedma era el 50% del boleto pleno. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Por lo cual tiene que valer 5%. Nosotros tomamos la determinación y acordado con los concejales, por eso me extraña estas diferencias que a veces tenemos, que iban a seguir exigiendo a la provincia que pusiera el boleto universal para los estudiantes. Cosa que no podemos hacer por la magnitud que tiene. Si nosotros pusiéramos el boleto universal necesitamos más de millones de pesos para subsidiar ese boleto. Y la discusión está a qué valor. Porque cuando se subsidian los boletos en algunos otros lugares, se subsidian a tarifa plena porque se considera una persona como un transporte, como una tarifa total. Lo que nosotros hicimos, no sé si tuviste oportunidad de leer el decreto, para este periodo y sobre todo hasta que se acomoden estas variables económicas, nos hacemos cargo del aumento para todos aquellos que o tienen beca a pie o están dentro de lo que es la tarifa social del SUBE, vamos a hacernos cargo del incremento de la tarifa. Gracias.